El aumento de los costos del combustible, los problemas en las cadenas de suministro, las interrupciones en las exportaciones, el aumento de los costes del transporte aéreo, terrestre y marítimo, los altos precios de los fertilizantes cuya gran parte son de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, las condiciones climáticas extremas con una sequía persistente en América del Norte, a lo que se suma la necesidad de alimentar alrededor del mundo a un número cada vez mayor de refugiados. Son toda una gama de problemas que se combinan para socavar la seguridad alimentaria en todo el mundo, advierte la revista Forbes. Por lo tanto, se espera que decenas de millones de personas pasen hambre este año en todo el mundo, debido a una sombría combinación de factores que la guerra en Ucrania ha exacerbado significativamente. Y es que el conflicto involucra a dos países que juntos producen casi un tercio del trigo del mundo, lo que provocó que tan solo unos días después que empezara la operación militar rusa en Ucrania, los precios mundiales de los cereales aumentaran un 21% y por desgracia los precios seguirán subiendo. Encontrar una solución en el menor tiempo posible es difícil. Es poco probable que los agricultores estadounidenses compensen el déficit puesto que sufren el clima más seco en 1.200 años, según algunos expertos. La empresa canadiense de fertilizantes Nutrien, que es considerada como líder mundial en la producción de fertilizantes, anunció planes para aumentar la producción en un 20%. Sin embargo, los precios son tan elevados que muchos agricultores no podrán pagar estos fertilizantes canadienses. Encontrar una salida sostenible alambre crónica en el mundo requiere crear nuevas oportunidades en nuevos lugares para producir y acceder a los alimentos. La agricultura orgánica, que valga la redundancia, usa solo fertilizantes orgánicos, está mostrando signos de crecimiento, pero por desgracia aún representa menos del 1% de la tierra cultivable en los Estados Unidos de América. Uno de los problemas humanitarios más grande es sobre cómo entregar alimentos a personas que, en algunos casos, pasan mucha hambre. Antes del inicio del conflicto en Ucrania se contabilizaban 26 millones de refugiados alrededor del mundo, la cifra más alta de la historia, quienes recibían alimentos de organizaciones no gubernamentales y de ayuda estatal. La situación en Ucrania ha creado 10 millones más de refugiados y desplazados, que no precisamente son solo de Ucrania, resaña la revista Forbes. Alimentar a tanta gente es un gasto enorme, tanto que el Programa Mundial de Alimentos, afiliado a la ONU, estima que solo este conflicto aumentará sus costos en 71 millones de dólares al mes. Debido a la guerra en Ucrania, este programa ha tenido que cortar la distribución de alimentos en el Yemen asolado por la hambruna, donde más de 16 millones de personas están desnutridas. La situación es casi catastrófica y sin una ayuda significativa e inmediata todo empeorará, sostiene Eric Muñoz, asesor agrícola de Oxfam, una organización internacional que lucha contra la pobreza. Debemos tomarlo como una llamada de atención el hecho de que los precios de los alimentos se disparan y el hambre va en aumento. Es el momento de tener una conversación seria sobre la remodelación de los sistemas alimentarios mundiales, explicó el experto. Sepan que Rusia ya ha restringido la exportación de trigo y maíz debido a la escasez mundial, mientras que el ministro de agricultura de Ucrania subrayó que la cosecha de abril-mayo será la mitad de lo que el país había pronosticado antes del conflicto. Ucrania ha ido más allá y ha suspendido la exportación de carne, ganado, sal, azúcar, trigo, avena, mijo y centeno. Estas medidas tomadas en Rusia y Ucrania han hecho que los precios mundiales de alimentos ya estén en niveles récords, por lo que los compradores que buscan reemplazar los granos y fertilizantes de Ucrania y Rusia tendrán que pagar por ellos mucho más. En teoría los agricultores estadounidenses tenían la oportunidad de llenar ese vacío que dejan Rusia y Ucrania, pero el clima este año les está jugando una mala pasada. La sequía está golpeando a 35 estados de la primera potencia mundial según cifras del gobierno, lo que significa que el 61% del área total cultivada en los 48 estados continentales de los Estados Unidos de América están sufriendo los estragos de la sequía. Los altos precios de los fertilizantes también están frenando el crecimiento de la agricultura mundial. Los precios de los fertilizantes nitrogenados se han triplicado desde el 2020 y en algunos casos hasta se han cuadruplicado. La compañía canadiense de fertilizantes Nutrien dice que está ampliando sus esfuerzos de exploración en el sur de Canadá en busca de potasa, una fuente importante para la producción de ciertos fertilizantes. Al hacerlo espera suplir la escasez mundial de esta materia prima, que puede surgir debido a las sanciones impuestas contra su principal proveedor, Rusia. Si los canadienses no la encuentran estarán en serios problemas, aunque el asunto se puede resolver quitando unas sanciones por aquí y otras por allá. Pero las sanciones no las levantarán. ¿O sí? Los defensores de la agricultura industrial dicen que se necesitan fertilizantes químicos para aumentar el rendimiento de los cultivos y poder alimentar a la creciente población de nuestro planeta. Sin embargo, la fertilización excesiva es una de las principales causas de la contaminación del agua y la creación de vastas zonas muertas como el Golfo de México, así como la degradación y erosión del suelo. Todos estos factores obstaculizarán la producción de alimentos en el futuro y los defensores de la agricultura sostenible dicen que ahora es el momento de pasar a sistemas más sostenibles. Todos estos problemas ponen de manifiesto la necesidad de un cambio, dicen algunos. Pero el asunto no es tan fácil. El gobierno brasileño, que importa grandes cantidades de fertilizantes rusos, está invirtiendo en alternativas al igual que Estados Unidos. Mientras el presidente francés Emmanuel Macron, preocupado por la escasez de granos y fertilizantes rusos y ucranianos, pide en su país una mayor inversión en infraestructura alimentaria. Necesitamos reevaluar nuestra estrategia de producción para proteger la soberanía alimentaria, dijo el presidente francés. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. No debemos olvidar que la agricultura requiere una planificación a largo plazo que comienza mucho antes de la temporada de siembra. Y las empresas y organizaciones compran alimentos por adelantado con un margen de varios meses, si es que no años. Los contratos directos con los proveedores limitan aún más la libertad de acción de los agricultores, privándolos de la oportunidad de elegir qué productos cultivar. En ese sentido, los agricultores de Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, encuentran problemas con la disponibilidad de la tierra. La seguridad alimentaria debe tener la misma prioridad que la seguridad energética subrayan muchos políticos y expertos del así llamado primer mundo. Pero no puedes asegurar energía y alimentos para tu país si sancionas a tu principal proveedor. Una salida a esta crisis es promover la paz en lugar de la guerra y asegurarte de que las sanciones que impones a otros no afectan a tu propio pueblo.